Música Toma te dejo un pañuelo Para que se que es tu llanto Porque me vas a llorar Y vas a recordar Que te quise yo tanto Toma papel y una pluma Y escribe bien tu sentencia Música Es que te arrepentirás Con el tiempo verás Llorarás por mi ausencia Música Cuando ya no me veas tan abajo El pañuelo será mi testigo Que has de estar en los brazos de otro hombre Música Y en sus brazos soñando conmigo Música Toma papel y una pluma Música Y escribe bien tu sentencia Música Es que te arrepentirás Con el tiempo verás Llorarás por mi ausencia Música Música Cuando ya no me veas tan abajo El pañuelo será mi testigo El pañuelo será mi testigo Que has de estar en los brazos de otro hombre Música Y en sus brazos soñando conmigo Música Háblame de ti Cuéntame De mi vida Sabe esto muy bien Que ya estoy Convencido De que tú no puedes Y aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Un año otra vez Un año otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sienta más amor por ti Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Porque te extraño Mi amor te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor La fuerza de lo que es hombre Quizás muchas veces es más fuerte Que la fuerza del amor Sé que tú no puedes Y aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sienta más amor por ti Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Y eso es peor Porque te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor 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 ¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? Esa sábana de seda que tu cuerpo hermoso enreda. ¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? Esa sábana de seda que tu cuerpo hermoso enreda. ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana y velar tus sueños, ser sol que te levanta? ¿Quién toque tu piel? ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acaricia, amor? ¿Ser tu eterno enamorado? Quisiera ser yo, que muerda tus labios, que te acaricia, amor. Ser eterno enamorado de tu corazón. Como quisiera tenerte en mis brazos para decirte lo mucho que te amo y que yo, que yo soy y siempre seré tu eterno enamorado. ¿Quién muerda tus labios, que te acaricia, amor? Ser eterno enamorado de tu corazón. ¿Quién te acaricia, amor? Ser eterno enamorado de tu corazón. 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 Señor, aunque a veces es muy difícil reír y cantar con alegría es muy duro. Agradecido estoy por darme el don y la bendición de ser un bohemio puro. A la mujer hago soñar con mis canciones, porque sin ellas pa' vivir no habría razones. Por ellas viven y se pierden corazones. Por su amor muero, por ellas brindo y dedico mis canciones. Por su amor muero, por su amor muero, por su amor muero. Ya se fue, y quizás no volverá. Sabe Dios, si algún día regresará. Ay de mí, si ella no regresa más. Sé muy bien que su promesa nos cumplirá. Prometió, prometió que volvería. Que mi amor nunca se olvidaría, pero presiento. Ella nunca volverá. Ella nunca volverá. Ay Dios eterno, cuánto lado me moriría si no vuelve más. Al partir, le miré entristecida. Le dolió, como a mí la despedida, pero en fin, el destino decidirá. Mientras mi amor día con día la esperará. Prometió, prometió, prometió que volvería. Que mi amor nunca se olvidaría. Que mi amor nunca se olvidaría. Pero creciendo, que ella nunca volverá. Ay Dios eterno, cuando la amo, me moriría si no vuelve más. Gracias por ver el video.